¡La dos, la dos, la dos, la dos, la dos! 70.000 asistentes según los organizadores y 10.000 según carabineros. Son las cifras que deja la tercera marcha familiar contra el actual sistema de pensiones, que estuvo marcada por el inicio de la segunda fase del movimiento contra las administradoras de fondos de pensiones. Fase que consiste en un llamado a que los cotizantes de las AFP que cobran las comisiones más caras se desafilien y se inscriban en otra administradora. Una medida transitoria, dicen, para lograr que quiebren y así colapsar el sistema. Hemos decidido llamar a todo Chile a salirse de estas dos AFP, Provide y Cupron. ¿Cuáles son las razones? Son las más caras del mercado, son las que menos rentan, pero además han estafado a todo el pueblo chileno al eludir el pago de 450 millones de dólares del erario nacional con un proceso de fusiones que fueron declaradas truculentas por la propia Contraloría General de la República. Los organizadores de la coordinadora Nomas AFP lamentaron no haber recibido hasta ahora respuestas desde el Ejecutivo. Por esta razón, anunciaron que continuarán ejerciendo medidas de presión. El próximo paso es el 4 de noviembre. No hay ninguna opción con el gobierno ni con el Congreso de transformar lo actual y por eso es que tenemos que avanzar hacia un paro del 4 de noviembre que después va a ser seguido por otro paro de mayor envergadura. Porque estamos cansados, estamos aburridos, estamos indignados del abuso que vivimos millones de chilenos y chilenas y queremos decir con mucha fuerza que esto no va a terminar, que no vamos a cesar hasta recuperar para Chile un verdadero sistema de pensiones. La AFP Provida a agosto de este año tenía cerca de 3.200.000 afiliados y Cuprum reunía a poco más de 630.000 cotizantes. Desde la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones calificaron de absurdo el llamado a colapsar el sistema. Este tipo de llamados a colapsar el sistema, la verdad que son bien absurdos. El sistema es un sistema sólido, las platas están bien invertidas, están bien recuardadas, están todos los recursos bajo custodia de la superintendencia, por lo tanto lo que hay es un patrimonio muy grande que pertenece a todos los trabajadores chilenos. A pesar del endurecimiento de las medidas, la marcha contra las AFP continúa siendo una manifestación que congrega familias completas, abuelos y niños. Queremos modificar este sistema, un sistema de reparto, tripartito, que sea finalmente algo bueno para todos. Y lo que más hace falta es que nos organicemos, que seamos capaces de responder a una sola voz del pueblo chileno. Así que cambiarme de Eurovida va a ser fantástico, ahí voy a ver cuál es la que menos comisión me cobra. Marcha que sirvió de antesala para el paro nacional que los mismos organizadores se han convocado para el próximo viernes 4 de noviembre. Una movilización que se extendería por 24 horas. Ivana Vargués, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!